Adiós, adiós Me voy, me voy Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa Lleva el nombre de tu nombre, el río para allá Cambió, cambió, cambió Cambió, cambió, cambió Río Paraná Río Paraná Río Paraná Mejor, mejor Jamás, jamás Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa Lleva el nombre de tu nombre, el río Paraná Siguió, siguió, siguió Siguió, siguió Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa Lleva el nombre de tu nombre, el río Paraná Cambió, cambió, cambió Río Paraná Río Paraná Río Paraná Río Paraná En esta plaza En esta plaza Excursiones, excursiones Excursiones, excursiones 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 Excursiones, excursiones Excursiones En que las plantas del invernadero Son de vapor eterno y artificial Entre maderas de la cerradera Olor a nuevo en territorial Donde nos vinimos a encontrar Demoliendo y construyendo Por la diagonal Excursiones, excursiones, excursiones Excursiones, excursiones, excursiones ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un silencio destinado durante años en una red submarina. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Una copa de conocimiento Conocimiento, desconocimiento Conocimiento, desconocimiento Conocimiento, desconocimiento Conocimiento, desconocimiento Conocimiento, desconocimiento Una a una, cada vez Una a una, cada vez Juntos células del cedido Se necesita para tomar este cuerpo Una combinación pasajera de esta luz Pozo ciego, pozo sin fondo ¿Dónde iba mi hotel? Este conocimiento Este conocimiento de él Una a una, cada vez Una a una, cada vez Juntos células del sonido Se necesitan para formar este cuerpo Una combinación pasajera de esta luz Una a una, cada vez Una a una, cada vez Una a una, cada vez No puedo hablar Me siento fuerte para descansar Ya no te veo igual que antes Tu alma tiene ahora Es que el invierno ya No puede cerrado estar No puede vernos otra vez Es en el mismo lugar Todo el aquí viene en la matina Todo el aquí viene en la matina Tranquilamente flotas en mi alma Mientras yo creo que no sueño Todo el aquí viene en la matina No puede vernos otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!